la Asamblea Nacional para hacer el tratamiento del plan o del paquetazo económico y medidas laborales presentadas por el presidente Moreno. Esta Asamblea tiene además la atribución de revisar el estado de excepción y esta Asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones. Elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias. Ese es un derecho constitucional, por lo tanto si esta Asamblea y el gobierno no están a la altura del pueblo ecuatoriano, entonces todos a poner las renuncias y a provocar un adelanto de elecciones en este país. Va a ser la única manera en la que podamos sobreponer esta crisis política y esta conmoción social presentada en el Ecuador en el trayecto de las últimas horas. Insistimos, sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para plantear en base al derecho constitucional la destitución de un presidente que ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano. Elecciones adelantadas, vamos todos a restituir el estado de derecho y la democracia en este país. Es la postura de la bancada de la revolución. Estamos presentados basándonos justamente en el derecho de la Constitución y de la ley orgánica de la función legislativa solicitando esta convocatoria extraordinaria. Aspiramos y hacemos un llamado a las otras bancadas. Esto no se trata de un partido político, se trata de un país conmocionado y si esta Asamblea, insistimos, no está a la altura de tratar las conmociones presentadas cuando hace pocas horas la propia ministra del Interior ha dicho que ya existen 19 detenidos y eso antes de aplicar el estado de excepción. Con estado de excepción entonces corremos el riesgo de 16 millones de ecuatorianos de silenciar las voces en contra del paquetazo económico y laboral que está mandando el gobierno Moreno. Por lo tanto, esperamos que conscientemente, de manera digna, odesta, transparente, pero sobre todo con una firme actitud política de transformación de este país, todas las bancadas optemos por debatir esto en el Pleno y dar una salida democrática y legítima a la crisis.